Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través de su Casa de la Cultura, te invita a participar en sus talleres del curso Verano 2015. Artes Plásticas Danza Música y Canto Cinematografía y Fotografía Digital Inglés Magia para principiantes Yoga, Infantil y Adultos Cupo Limitado Infólmes e inscripciones Casa de la Cultura de Durango Negrete número 900 Poniente Teléfono 811-0219 Música